Hola, soy Borja de tu tienda energética. ¿Necesitas tener acceso a electricidad en algún lugar donde no tienes conexión a la red ni es posible instalar placas solares? ¿Estás buscando un banco de baterías portátil que tenga suficiente capacidad y potencia para conectar los equipos que necesitas pero no encuentras nada que te convenza? En tu tienda energética fabricamos kits de energía portátiles a medida según tus necesidades. Típicamente estos kits se componen de una batería de ion litio fabricada en España y de todos los equipos que vayas a necesitar para conectar herramientas y otros equipos a 220 voltios. Como decimos se trata de kits completamente configurables que se adaptan a tus requerimientos energéticos y por tanto te aseguran un desempeño óptimo. Vamos a ver algún ejemplo. Para facilitar el diseño de las estaciones de energía ponemos a disposición de nuestros clientes un completo formulario de contacto en el que pueden desglosar la potencia de las herramientas o equipos eléctricos que necesitan alimentar y durante cuánto tiempo. Es en base a esta información que nuestro departamento de ingeniería genera cada propuesta personalizada y es que los usos son infinitos. Por ejemplo, el sector de la hostelería utiliza nuestras estaciones portátiles para alimentar luces, aparatos de climatización y motores para terrazas en la vía pública ya que no tienen permiso de acometida eléctrica. Otros sectores que demandan soluciones portátiles de energía de gran capacidad son la construcción, el ocio o incluso el áutico. En definitiva, allá donde se necesite electricidad, donde no la hay. Esperamos que os haya resultado interesante nuestra propuesta. En la descripción de este vídeo podéis encontrar un enlace directo a la página donde podéis solicitarnos un presupuesto sin compromiso. Si tenéis alguna duda sobre esta gama de productos, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Muchas gracias.